Jóvenes tolimenses, hombres y mujeres entre 18 y 23 años tienen la oportunidad de pertenecer al Ejército Nacional. La estrategia Soldados para Ibagué se ha puesto en marcha en la capital musical para motivar a los jóvenes a prestar su servicio militar con importantes incentivos. Estamos tratando de vincular dentro de nuestras estrategias a los diferentes entes gubernamentales a nivel regional. Aquí en el caso de Ibagué, la Alcaldía Municipal nos ha estado apoyando en el tema de motivación para el personal de soldados, dando unos beneficios adicionales para que se incorporen como soldados para Ibagué. Esta es una oportunidad para que los jóvenes del Tolima construyan su proyecto de vida con el Ejército Nacional. Soldados para Ibagué, contingente de un pelotón que le va a permitir a Ibagué tener soldados de su tierra, para apoyar las operaciones de seguridad en la ciudad de Ibagué. Pero lo más importante, que nuestro glorioso Ejército Nacional nos permita entregarle un ibaguereño más, un hijo más a ese Ejército Nacional. Quiero decirle a todos los jóvenes del país que pertenecer al Ejército es una experiencia que uno no se vive dos veces en la vida y prestar el servicio es una experiencia muy bonita que no la cambiaría por nada. Me siento orgulloso de prestar mi servicio militar. Le hago una gran invitación a todos los jóvenes colombianos que presten su servicio militar o que definan su situación militar. Es una experiencia muy bonita y la verdad me siento muy orgulloso de prestar mi servicio militar. Igualmente mi familia también se encuentra muy orgullosa de que yo pertenezca a esta bonita institución. Para mí es importante que los jóvenes presten el servicio militar, enseñan a ser más responsables, valoran las cosas de la casa, valoran lo que es la mamá. Y para mí es una felicidad muy grande y ahorita que tengo a mi hija también en el Ejército es mucha la felicidad que yo tengo en mi corazón. Le abre las puertas a muchos jóvenes que en este momento no han tomado una gran decisión, no saben qué hacer, no saben por dónde enfocarse para el tema laboral. Pues aquí pueden encontrar algo muy especial. Aquí un soldado que ingrese a prestar su servicio militar puede continuar su carrera militar, ya sea como soldado profesional, en una escuela de formación de oficiales, de suboficiales y de esta forma continuar su trayectoria laboral. Los incorporados con esta estrategia realizarán tareas enfocadas en garantizar la seguridad de los ibaguereños con patrullajes en vías urbanas y rurales y podrán acceder a la formación que ofrece el SENA en diferentes actividades académicas. ¡Jóven colombiano, haz parte del Ejército y sírvele a tu patria! Recuerden que todos los jóvenes que quieren hacer parte del Ejército Nacional pueden acercarse al distrito militar más cercano y hacer parte de este ejercicio de incorporación. Informo para Enlace 13 desde el Departamento del Tolima, Stephanie Martínez.